Adiós con colegas Ya ha sido ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Jani? ¿JANA, beni? ¿Pu? 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 ¿Qué es lo que está haciendo? Yo tengo que ir a la tienda de la tienda Seguro que está usando ¿Seuón? 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 Lo siento ¿Qué haces? Ya, la por favor a las imagine las malas. ¿Puedo decir que es la varilla de las malas? ¿Esto es algo más real? Quiero a la pulida, ¿cuál es el agua? ¿Puedo hacer un agua desde el agua? ¿Qué? ¿Apiados son los agua desde el agua? ¿No es tanta la la po 그랬a? Si? ¿Dú 20 bebidas MUCHY pasada? Hatrán entretaría, hasta quete malvuments Handlerlas, y te quell gutes ¿No es verdad? ¿En serio? ¿Hangita SAFETA con infected con el control? Te las pregunto ¿No? ¿ Reality? Entonces sí sí ¿Por qué tiene, caroffo? ¿No? Seguimos en el agua, ¿por qué? Ah... ¿Puedo abrirlo? Ah... ¿no? ¿Puedo abrirlo? 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 ¿Puedo ahorrar? ¿Puedo? N 힘 estวарим A la mesa ¿Puedo? ¿Qué es eso? a a a a a a a a a ¿Qué pasa? Ahora vamos a la hora. ¿Qué pasa? No, 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 no. La maestría es un producto de la maestría. Hoy viene a la maestría. Seguro, si lo haces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy en el aula de la escuela de la escuela Hay muchos de los músicos El sistema de la escuela de la escuela El sistema de la escuela de la escuela Me gusta mucho y 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 Sí, nos vamos a tener cuidado. Nos vamos a ver muy difícil. Es muy divertido, ¿verdad? Muy bien, chicos. Vamos a tener cuidado. Dima el video de derecha. La luz está mist lettando. Entonces hay que llaman a la gama. Si quieres mütchala y dicho el día más que grasa, llaman a la derecha y alcantar. Pero si rompe. Hay que llaman cuando vient, hay que llaman a la derecha. Luego, la hora de desistirme y uno de nuestros días. Muchas gracias, muy buenas a todos. Adiós ¡Gracias!